Dime que quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa Ha sido un grave error, mostrarte todo el dolor Que me ha causado tu amor, es suficiente Cuando te volveré a dar, ni un minuto más Quiero alejarme de ti Así me lastrequé, me ha hecho que me maté Que tenía que ver Dime que quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa Y ya no importa Dime que quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa Ha sido un grave error, mostrarte todo el dolor Que me ha causado tu amor, es suficiente No te volveré a dar, ni un minuto más Quiero alejarme de ti Así me lastrequé, me ha hecho que me maté No te volveré a dar, ni un minuto más No te volveré a dar, ni un minuto más No te volveré a dar, ni un minuto más Que quiero alejarme de ti Ha sido un lastrequé, me ha hecho perder la vez Que tenía el amor Dime que quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa Mi da no importa Mi da no importa Mi da no importa